A esa que tú sueles ofender, su poder más que tú, que eras mi mujer Y aunque a ella la llamas por otro nombre, de ella soy su hombre y hoy ella es mi mujer ¡Bailamos cumbia! ¡Forte! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¿Por qué despiertes y te vendes a un víctima inocente? Sabiéndote que tratabas como un mal de gente, en cambio yo no en ti ¿Por qué despiertes y te vendes a un víctima inocente? Sabiéndote que tratabas como un mal de gente, en cambio yo no en ti Pero yo no, no a ti ¡Vamos cumbia! ¡Mira, mira! ¿Por qué pensabas que sin mí no eres nada? Que mueres por dentro al saber que no es así Que creías perfecta pero estás equivocada Y hoy existe alguien que me puede hacer Hoy ya todo es diferente, tengo alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no funga, que no funcifica, que no busca excusas Alguien que diga algo para encontrarme a solucion En cambio tú a nadie le cuentas a verla ¿Cómo dices? ¿Por qué despiertes y te vendes a un víctima inocente? Sabiéndote que tratabas como un mal de gente, en cambio yo no en ti ¿Por qué despiertes y te vendes a un víctima inocente? Sabiéndote que tratabas como un mal de gente, en cambio yo no en ti En cambio yo no en ti Seguimos, seguimos, seguimos Y una noche de coco es una noche loca Besos los brazos, sol y de tu boca Más sentí, más grande, perdido, solo Y esa es la historia Seguimos, mira Y una noche de coco es una noche loca Besos los brazos, sol y de tu boca Banchetín, más que me detenido, solo Y esa es la historia Te pido un pelo, tú estás perdido, tú estás perdido Y yo no lo he visto Te había engañado, no estás mucho por mí Y yo no lo he visto Y yo no lo he visto me he perdido solo, y esa es la historia. Con mucho amor pasó una noche loca, besó mis besos, olvidé tu boca, con ese tema que me he perdido solo, y esa es la historia. Grito, grito, grito!